A Margarita de baile. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una lóndra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día, un rabaño de elefante, un kiosco de malarquita y un manto de tizón, y una gentil princesita tan bonita, margarita tan bonita como tú. Una tarde la princesa y una estrella aparecer, la princesera traviesa y la quiso ir a coger. La quería aparecer, decorar un prendedor, un universo, una perna, una pluma y un flor. Las princesas turimorosas le parecen mucho a ti, cortan lires, cortan rosas, cortan astros o así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y se arrumar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado en un taller, ya que tienes en el pecho que encendido se te ve. La princesa no mentía, así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul y no encidado. Y el rey aclama, ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura, qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice, no hubo intento, yo me fui y no sé por qué. Por las olas y el viento, fui a la estrella y la corté. Mi papá dice enojada, un castigo ha de tener. Vuelve al cielo y lo he robado, vas ahora a devolver. La princesa se entrestrece con la dulce flor de luz, cuando entonces aparece sorriendo el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas esa rosa te ofrecí. Son mis flores de la niña que al soñar piensa en mí. Viste al rey ropa brillante y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes y a la orilla del mar. La princesa estaba bella, pues ya tenía el prendedor en el que luce con la estrella verso perla y flor. Margarita, está linda la mar y el viento ya bastante sutil de azahar. Tu aliento, ya que lejos vas de mí a estar, guarda niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento.